Quiero que todos se pongan de rodillas y pidan perdón a Dios. ¿Qué dijo este enfermo? Tranquilo, van a este mono. Este mono lo voy a hacer parir yo, van a... ¡Mono guía! 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 No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados I keep calling, but you won't seem to listen I keep walking, but I can see you following Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, oh, oh, oh I won't leave, and I'll come back anymore Oh, 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 oh You will feel the way you've been treating me